¿Cómo están todos? Bienvenidos a una nueva emisión de In Situ, nuestro programa de la unidad académica Caleta Olivia, hoy con la intención de poder avanzar en el conocimiento de otra de las escuelas que tiene nuestra sede, puntualmente de dos de las cuatro carreras que tiene esta escuela, y la idea es, por un lado, agradecerle la invitación de participar y el tiempo que nos está dispensando el ingeniero Luis Montenegro, y por supuesto, cuáles son las características de dos de las carreras que tienen importante auge en nuestra sede. Por un lado, la Tecnicatura Universitaria en Petróleo y la Ingeniería Electromecánica con Orientación en Energías Renovables. De eso vamos a estar hablando en el día de hoy, y para eso lo hemos invitado, como hemos dicho en el inicio, a Luis Montenegro. Luis, bienvenido a In Situ, gracias por atendernos y por ser parte de esta actividad institucional. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, muy bien, y muchas gracias a ustedes por la invitación, gratamente sorprendido, y un placer compartir con ustedes algunas ideas, y sobre todo la posibilidad de que en la comunidad se conozca algunas de las cosas que hacemos en la universidad, y las ofertas y propuestas académicas que tenemos para nosotros mismos, para nuestra propia comunidad. Bueno, vamos a destacar primero que sos el director subrogante de la Escuela de Ingeniería y Prevención de Riesgos, que tiene la Tecnicatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo, la Licenciatura en Seguridad e Higiene en el Trabajo, y estas dos carreras que serán las que tendrán protagonismo en el día de hoy, la Tecnicatura Universitaria en Petróleo y la Ingeniería Electromecánica. Puntualmente, quiero primero consultarte a modo personal, que me cuentes cómo es este tiempo de docencia en este contexto, del que ya pasó un año, y en el que ha habido varios cambios en la modalidad de dictado, y puntualmente en tu caso, por situaciones en las que hemos hablado, hemos tenido que hasta preparar materiales, en esto de la costumbre del contacto, alumno, el profesor, una pizarra de por medio, y bueno, que en estos tiempos ya no se hace uso de eso, sino que hay mucha más tecnología en el medio. ¿Cómo te ha resultado la experiencia? Bueno, fue desafiante, en primer lugar, porque por todo lo que estás contando, el ámbito que habitualmente usamos para desarrollar la tarea docente, es muy diferente al que finalmente tenemos hoy disponible, digamos, es cierto, se comparte un recinto, un aula, en algún caso algún laboratorio, donde tenemos una pizarra, algún medio para escribir, y en general hay, bueno, discusiones al cuerpo presente, en donde uno puede compartir algunos aspectos del contacto interpersonal, que, bueno, con las tecnologías a distancia, un poco pierde uno todo eso. Y para los docentes es importante mantener ese vínculo, tenemos un contacto muy estrecho con los alumnos, de hecho es hasta un folclor dentro de nuestra institución, el hecho de compartir el espacio de cantina, y ahí no solamente recrearnos, sino también a veces compartir una clase, una consulta, una charla, y todo ese tipo de cosas, lamentablemente, bueno, la pandemia no nos permite disfrutar. En mi caso personal, digamos que, por estar atento a cómo funcionan, bueno, las noticias y cómo las noticias van pasando, me imaginaba una situación en la cual la pandemia nos iba a, bueno, a trastocar. No digo que con la envergadura que de verdad lo hizo, porque, por cierto, fue muy sorprendente todo lo que nos ha ocurrido a nivel mundial, pero sí que de alguna manera iba a ser modificado el ritmo de trabajo, con lo cual me preparé para el dictado de clases a distancia unos días antes, no con mucha antelación, pero unos días antes de que se decretara el aislamiento social preventivo y obligatorio, y que de alguna manera tuviéramos algo de preparación a este desafío. No fue mucho el tiempo que tuvimos, porque de verdad fue, prácticamente hubo unos 10 o 15 días, en los cuales, bueno, hubo un impas, hasta que finalmente hubo que continuar con la tarea docente, y allí mudarnos intempestivamente a un formato que no es el que habitualmente usamos. Hay otros espacios de estudio en el cual ya naturalmente se hacen a distancia, de hecho, que existen carreras a distancia, es hace mucho tiempo, y la propia UMPA lo tiene, pero generalmente son disciplinas que no pertenecen a nuestra escuela, digamos, o sea, el desafío estuvo en que en la Escuela de Ingeniería y Prevención de Riesgos, todas las cátedras, la mayoría de ellas, son de asistencia presencial, o sea, es muy difícil pensarlo a distancia, una tarea de laboratorio, una tarea de cálculo, una tarea de diseño, sin que se comparta un mismo recinto, es muy difícil de hacer, se puede, pero es muy difícil de hacer. Entonces, bueno, la costumbre no era esa, y hubo que acostumbrarse a una nueva metodología, hubieron varias opciones, varias herramientas se pusieron en juego, en algunos casos se optó por publicar material de autoestudio, y en donde los alumnos, las alumnas, tenían acceso a ese material, y estudiaban por sus propios medios, con algún contacto, bueno, frecuente con la cátedra, pero no con la frecuencia que habitualmente convoca un aula, y en otros casos, fue algo que, bueno, yo personalmente tomé como decisión, en las cátedras de las cuales participo, soy responsable, junto con otras personas que me acompañan en cada una de esas cátedras, hacer que el contacto sea, bueno, lo más sincrónico posible, la mayor cantidad de tiempo posible, haciendo un seguimiento. Bueno, la razón principal, creo que ya la dije, tiene que ver con que las materias en las cuales yo estoy involucrado, requieren el contacto presencial, y sobre todo el seguimiento, el acompañamiento, la autogestión en estas disciplinas como física, análisis matemático, o matemática, o química, o diferentes ramas de la tecnología, resistencias de materiales, siempre resultan materias demandantes, muy ricas, extraordinariamente apasionantes, pero complejas. Entonces, hacerlo solo es complicado, y entonces no queríamos elegir ese camino, y tratamos en lo posible de acompañar a tiempo real, o clase sincrónica, el mayor tiempo posible. Y fue lo que pusimos en práctica, con lo cual, bueno, nos hicimos expertos en esas plataformas que todos usamos, que todos conocemos, y que de alguna manera nos permite mantener un contacto casi real, digamos, no es lo mismo que poder compartir el mismo recinto, pero casi real. Llegó un tiempo, no fue inmediato, hubo un acostumbramiento, hubo una especie de aprendizaje para los profesores y las profesoras también, ciertos desencuentros, no todo el mundo está acostumbrado a vivir a través de una computadora, aquellos que hacemos algo de, o que nos dedicamos además de la docencia a la investigación, sabemos que no podemos trabajar sin computadora, entonces, bueno, manejarnos, no dejó de ser un software más de lo tanto que usamos. Pero hay otras disciplinas en donde no están así, otros compañeros de trabajo que no tienen esa experiencia, y hubo que ayudarlos, y de alguna manera también apuntalar ese aprendizaje para que logren cierta autonomía también otros profesores que habitualmente dan clases con otro formato. Así nos fuimos llevando. No, así fue un año complejo, pero muy rico, digamos, se obtuvieron buenos resultados, en el sentido de que más allá de las dificultades, que bueno, nos tocó compartir, con distintos matices, todos hemos pasado un año muy complejo, supongo que, no supongo, estoy absolutamente convencido de que los alumnos y las alumnas tuvieron más dificultades todavía que los docentes, ¿no? Eso no cabe ninguna duda, y en ese sentido, en virtud de atender esas dificultades mayores, es que pusimos nuestro mejor empeño, porque sabemos que en el fondo la mayor dificultad la tiene que recibe la clase, no que la dicta, que la dicta tiene sus cosas, a ver, tiene las potestades de tomar las decisiones, del alumno no, entonces ahí hay cosas que, esa asimetría, que es natural en una clase, hace que no se pase por igual para unos que para otros, y tratamos en lo posible de mitigar esas dificultades. Y bueno, a pesar de eso, el año fue, digamos, a ver, como para, como para, tomarlo como una experiencia muy rica. Por supuesto hubiera sido deseable que todo esto no hubiera pasado, y que no fuera más que una fantasía, pero en la realidad, nos tocó cursarlo, y dentro de los desafíos que nos tocó resolver, hemos podido sortear las principales dificultades, y entiendo que, en muchos casos, hemos obtenido éxito. A mí, en particular, me hubiera gustado que el éxito hubiera sido mejor, o mayor, hubieron muchos participantes en las clases virtuales que no han podido lograr el objetivo de regularizar las materias que hemos dictado, y bueno, las causas no son necesariamente atendibles al funcionamiento de la universidad, digamos, esta misma modalidad nos impone una serie de condiciones más difíciles de sortear, y entonces es esperar que más personas tengan dificultades. La idea es, bueno, no dejarse vencer, el mensaje es ese, que a pesar de que hubieron dificultades y que hubiera alguna materia que tal vez no se obtuvo todo el resultado que les hubiera gustado, siguen siendo alumnos de la universidad, siguen teniendo la oportunidad de continuar con su profesionalización, el desafío está ahí, al alcance de la mano, hay que seguir trabajando, tal vez el esfuerzo haya que, bueno, redoblarlo, como nos pasó a todos, pero no se dejen vencer, ese es el mensaje, volvamos a la universidad, este año nos aguarda más o menos lo mismo que el año pasado, porque el aislamiento no se ha podido superar, tenemos vacunas, tenemos un montón de medidas preventivas que son muy auspiciosas y bienvenidas, por supuesto, pero todavía no se han constituido en una solución definitiva al problema de la pandemia, con lo cual, hasta que eso siga conviviendo con nosotros, nos tenemos que seguir cuidando, nos tenemos que seguir guardando, exponiendo lo menos posible, y bueno, dando clases con este formato a distancia que ya, bueno, ya se ha convertido en lo cotidiano, no ha dejado de ser algo tan extraño y tan preocupante y tan desafiante, ya prácticamente todo el mundo sabe lo que es, bueno, recibir un link de Zoom y sumarse a alguna videoconferencia y debatir en público, eso me parece también muy interesante, como cosa notable, al principio todos estábamos muy cohibidos, todos estábamos muy, bueno, muy, para aquellos que son profesionales del área, como es tu caso, Facundo, bueno, ven una cámara y se sienten como en casa, pero para aquellos que no estamos acostumbrados a este tipo de instrumento, es una barrera más a vencer, de las tantas que hay quizás, después uno le pierde el miedo y habla con naturalidad y sabe que en el fondo ese bichito negro que está ahí adelante es el ojito de nuestros alumnos, digamos, pero no es tan simple, de entrada no es tan simple y eso también hubo que acostumbrarse a usarlo y a no sentir esa presión que implica, bueno, que la distancia media y que no tenemos el contacto de los presentes. Así que, hablabas de lo positivo. Bueno, también eso es mejor para los chicos. Sí. Hablabas de lo positivo y enseguida me venía a la mente esto de, por ejemplo, lo que fue el acto de colación del año pasado, en donde hubo un número histórico, récord histórico de graduados y hubo muchos que pudieron finalizar sus carreras a través de este sistema o esta nueva modalidad y muchos de petróleo, también de la ingeniería. Creo que para la escuela en particular, la Escuela de Ingeniería y Prevención de Riesgos, fue un año muy movido, pero desde adentro, ¿cómo se vivió? ¿Cómo fue, cómo resulta este 2020 y este traspaso al 2021 en todo este nuevo contexto? ¿Lo que hace el funcionamiento? Bueno, el funcionamiento cambió rotundamente. Hay un elemento que estaba comentando y que hoy nos resulta que lo extrañamos, que los profesores extrañamos y yo entiendo que los alumnos y las alumnas también y es el lenguaje corporal, es decir, la posibilidad de entender qué está sintiendo, pensando o intentando preguntar nuestros destinatarios, alumnos, alumnas que están en nuestras clases que nosotros lo sabemos cuando estamos en el aula porque los vemos expresarse y eso nos dice cosas que en este momento no lo tenemos, digamos, entonces uno no tiene que utilizar otros argumentos para darse cuenta si están entendiendo o no y entonces la clase se torna reiterativa y estamos haciendo hincapié en los mismos conceptos y por ahí ya quedó claro pero no nos damos cuenta que ya quedó claro porque no le vemos las caritas a nuestros alumnos y a nuestras alumnas y eso hace que bueno, es una dificultad y supongo que también al revés para los alumnos que están acostumbrados a un contacto interpersonal más estrecho que es lo que ocurre en el aula y que bueno, hoy media una cámara y no es lo mismo. La pasamos por etapas, en primer lugar fue un enorme desconcierto algo que bueno, nos toca resolver y no tenemos con qué, no sabemos cómo hacerlo así que vayamos por algún lugar. La ventaja que tienen ese tipo de situaciones por supuesto la desventaja es evidente, nos ponen en aprieto y no sabemos qué hacer, eso está muy claro. La ventaja está en que nadie sabe qué hacer y no hay un manual para esto, o sea que la mejor forma de afrontarlo es hacer algo digamos, por supuesto lo mejor pensado que se pueda, lo mejor planificado que se pueda y con cierta coherencia pero digamos que el no hacer nada, el quedarse estanco y dejándose abrumar por la realidad en todo caso es menos eficaz. Así que lo que optamos fue por eso, arranquemos por hacer algo que sabemos que no va a salir todo lo lindo que nos gustaría pero es mucho peor no hacer nada. Entonces arrancamos por las clases y por supuesto uno mira algunas grabaciones de lo que eran las primeras clases y son bueno bastante criticables por llamarlo con cariño de alguna manera. En la medida que fue pasando el tiempo logramos cierta destreza, cierta fluidez también nuestros alumnos y alumnas lo lograron algo en lo cual se manifiesta eso es que este año por ejemplo que ya empezó el curso de ingreso ya transcurrió lo que llamamos el curso de ingreso universitario terminó esta semana por lo menos la materia que yo tenía a mi cargo creo que prácticamente todas terminaron y lo que sí se notó de un modo muy 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 marcado es el hecho de que bueno los alumnos se encuentran más desenvueltos es decir preguntan más se ríen más ese tema del humor es muy importante en la clase o sea que uno pierda un poco la rigidez a la hora de expresarse y esos son buenos síntomas digamos son síntomas de que nos vamos acostumbrando a este formato y que bueno ya no nos resulta tan extraño y eso es auspicioso en el sentido de que si bien este próximo año 2021 que está por arrancar esta semanita que viene todavía está por cursarse las perspectivas están que no va a ser en una modalidad muy diferente de la que tuvimos en el 2020 tal vez algunas cosas mejoren algunas clases extraordinariamente esenciales se pueda llevar adelante algún protocolo que nos permita acercarnos a la presencialidad pero por ahora no está resuelto que sea así así que nos va nos va a volver a encontrar como nos encontró el año pasado y en ese sentido toda experiencia que hayamos podido cultivar durante el 2020 va a ser bienvenida y seguro va a redundar en beneficio de especialmente de la calidad de aprendizaje que es lo que siempre veramos digamos o sea tratar de pasar buenos momentos de aprendizaje en donde bueno en un ambiente cómodo y en un ambiente protegido podamos desarrollar nuestras capacidades nuestro aprendizaje y nos convertamos en profesionales de eso se trata digamos ese es nuestro objetivo en ánimos de hacerlas visibles para toda la comunidad contanos en qué consisten cuáles son las características más importantes por un lado de la Tecnicatura Universitaria en Petróleo y por otro lado la Ingeniería Electromecánica con Orientación en Energías Renovables que son dos de las propuestas que vamos a destacar y que pertenecen a la escuela a la escuela que te toca dirigir hoy bueno la comienzo por la de Tecnicatura en Petróleo Tecnicatura es una carrera de pregrado de nivel universitario lo que se puede entender como un técnico superior universitario con incumbencia en el área del petróleo y lo que se tiene como propuesta es avanzar en todos los aspectos de la industria petrolera desde la exploración o sea desde los primeros pasos entiendo que tiene que ver con descubrir en dónde está el yacimiento y las características geológicas que tiene el sitio en donde potencialmente podría haber alguna explotación la perforación acabado de pozos extracción transporte almacenamiento de petróleo y hasta inclusive el refinado de de ese petróleo en combustibles bueno que finalmente llegan a la industria y al uso bueno al uso doméstico si se quiere cuando uno lo piensa como un combustible para vehículos así que pasan por todas esas estadios la verdad que me parece un enfoque muy muy completo y se intenta y es lo que digamos el punto fuerte que veo en la carrera una correlación muy estrecha entre los fundamentos teóricos y los fundamentos de tipo de las ciencias básicas que es necesario para el desarrollo de cualquier tecnología y los propios elementos tecnológicos que atienden al tema propio del petróleo digamos o sea está la carrera fundada en una ciencia básica que tiene tres pilares muy fuertes que son matemática física y química con mucho protagonismo en el primer año especialmente y luego de eso hay una proyección muy fuerte hacia el campo de las aplicaciones en el terreno de la industria del petróleo que bueno que atiende precisamente a todo lo que tiene que ver con la explotación extracción y almacenamiento y refinado de petróleo en todos sus aspectos en todos sus ejes eso es lo que se propone la inserción laboral que tiene la carrera en nuestra región es manifiesta digamos nuestra región tiene una economía en donde el petróleo es un protagonista principal digamos dominante y bueno y por suerte tiene una vitalidad a toda prueba digamos con lo cual evidentemente esto abre una oportunidad laboral y de ejercicio de la profesión muy muy marcada es importante para aquellos que bueno que lo ven con buenos ojos a esto intentan incursionar en esta carrera entender que la carrera es una profesionalización y que tiene un digamos si quiere una faceta una arista fuertemente tecnológica y por lo tanto altamente de idea de los debates de la solución de problemas de problemas de envergadura creciente es una carrera que tiene esas características no se tratan en general de materias descriptivas o de materias que uno bueno pueda afrontar con un poco de memoria y algo de orden digamos en general requiere de un este bueno una a ver un apego hacia el cálculo hacia el análisis objetivo y racional de una situación tecnológica y bueno cuando a uno le gustan ese tipo de cosas y muestra ese perfil técnico esta carrera propone algo de verdad muy convocante y digamos si se quiere muy prometedor desde el punto de vista laboral y profesional es un poco el perfil de la carrera de tecnicatura en petróleo que la escuela nuestra está proponiendo y en cuanto a la ingeniería bueno más o menos tiene ejes similares obviamente se trata ahora ya de una carrera de grado no es de una carrera de pregrado es una carrera profesional por ahí la diferencia principal tiene que ver un poco con las lo que serían las incumbencias lo que se llama el nivel de incumbencia y el tipo de bueno de estudio técnico y de documentación pública técnica que un tipo de profesional y el otro profesional pueden manejar las diferencias están ahí es un poco complejo entender los detalles finos de las incumbencias de uno y del otro pero esencialmente tiene que ver con eso entonces bueno nuestra carrera de ingeniería tiene una fundamentación también en ciencias básicas muy fuerte en la misma línea de trabajo que las de petróleo aunque de cátedras distintas creo que es importante señalarlo esto o sea una es una carrera de grado la otra es una carrera de pregrado y por lo tanto los alcances de formación que el ingeniero tiene es de mayor complejidad y envergadura o si quieren también mayor tiempo dedicado por algo la carrera es un poco más extensa y la cantidad de horas de cursada también es mucho mayor o es un poco mayor y en este caso es un ingeniero electromecánico obviamente con un título de validez nacional porque nosotros somos una universidad nacional y que ha elegido como formato o como orientación el desarrollo y utilización de energías renovables que hoy está bueno hoy es un tema muy sensible para todos aquellos que son profesionales en el área y aquellos que somos usuarios de la energía que eso nos comprende a todos porque bueno el uso de la energía tiene impacto ambiental siempre tiene impacto ambiental en todo caso podremos extender la charla en algún otro momento acerca de lo que eso significa pero esencialmente el uso de un recurso generalmente tiene una consecuencia sobre el ambiente es inevitable entonces bueno la utilización de recursos energéticos que hagan digamos un buen cuidado del medio ambiente como se hace en la mayoría de las industrias es esencial y bueno y pasarse a estudiar algunas alternativas que tienen un impacto ambiental prácticamente nulo como podemos decir de la energía solar o la eólica que son las estrellas del día de hoy bueno el hidrógeno además como vector de acumulación bueno todo esto hace que que la orientación tenga sea muy prometedora porque es lo que uno espera que se vaya a explotar en las próximas décadas digamos hoy por hoy todavía las energías convencionales son protagonistas pero bueno el hecho de ir buscando alternativas va haciendo que el profesional tenga que modernizarse y la propuesta de la UACO y de la UMPA en general es justamente atender a estos desafíos que tiene que ver con cómo vamos a desarrollar la tecnología de las próximas décadas que va a estar entendemos fundada en las energías renovables por lo menos en una situación un poco más equilibrada que es la que existe en este momento donde las energías convencionales siguen siendo protagónicas y suponemos que va a seguir siendo así por un tiempo más porque el reemplazo no es inmediato pero hay que prepararse y nuestras profesiones están en eso hay un dato que es muy interesante y que tiene como característica fundamental nuestra unidad académica en particular y la UMPA en general esta cuestión de los técnicos en petróleo y los ingenieros en petróleo porque es la carrera de la que estamos hablando en el día de hoy una vez que se gradúan automáticamente o ya venían o consiguen trabajo muy rápido y hay en el ámbito santacruceño y en el sur de la provincia del Chubut también tenemos graduados que están trabajando en áreas vinculadas con la pesca con la energía eólica con el petróleo con cada uno de los movimientos importantes económicos hay recurso humano del que se prepara aquí en la en la zona eso como docente y como formador que te genera también en lo en lo personal dando lugar a esto que decimos no hay mano de obra desocupada digamos entre los graduados de la universidad bueno me genera una una combinación muy muy agradable de sensaciones digamos y por un lado está sin duda la satisfacción de que estamos haciendo la tarea bien porque si si se están formando como para que el espacio laboral los los este bueno les dé su su lugar es porque la preparación que están recibiendo de verdad es satisfactoria y este bueno y paralelamente un gran compromiso digamos ¿no? es decir saber que que en buena medida nuestro trabajo cotidiano después es el que va a contribuir a bueno a un a un desarrollo profesional y personal y familiar de nuestros egresados que que en buena medida va a estar fundado en esas capacidades adquiridas por lo tanto es una una doble una doble situación orgullo por supuesto por saber que la tarea que se hace está bien y desde ya un gran compromiso para seguir haciéndola bien y tratar de mejorarla siempre hay cosas que se pueden hacer todavía mejor y hay que continuar creciendo para que esta situación se dé con con mayor todavía con mayor énfasis es una de las características que observamos es que los alumnos nuestros de tercer año de petróleo por ejemplo que es el último año de la carrera en su gran mayoría cursan pasantías a temprana edad por decirlo de algún modo o sea prácticamente empezando tercero están pidiendo las cartas de recomendación para que puedan ingresar en pasantías dentro de de las industrias de la zona con lo cual eso es digamos la puerta de ingreso a un potencial primer empleo o perfeccionamiento con lo cual bueno estamos en la sintonía que estás diciendo lo que me produce es eso digamos esa satisfacción de sentir que nuestro trabajo está llegando a la comunidad y nuestros egresados tienen herramientas para poder desempeñarse y el compromiso de saber que estas cosas hay que hacerlas bien porque justamente no es solamente lo que ataña a nuestro desarrollo profesional que de algún modo está forjado ya digamos o sea somos docentes o somos profesionales dedicados a la docencia obviamente nuestro camino ya lo hemos hecho digamos el tema tiene que ver con lo que van logrando nuestros egresados nuestros alumnos los jóvenes que van que van egresando de nuestras unidades académicas y van a ir en esa búsqueda de esos trabajos cada uno de nosotros cuando tiene que hablar de su carrera o de la materia que dicta o de lo que sabe en particular lo hace siempre con mucha pasión y quiero aprovecharme de esto para cerrar la entrevista y que me cuentes por qué crees y le cuentes a la comunidad que nos está viendo por qué se tienen que o pueden inclinarse por estas propuestas qué tienen de positivo en qué sirven estas propuestas cuáles son sus rasgos más importantes de acuerdo a tu consideración personal invitando sabiendo que hay muchas escuelas medias de educación técnica hay muchas que están orientándose también hacia esta etapa o hasta esta área de las exactas y naturales como para que en el futuro contemplen esta posibilidad y formen parte también de la numerosa comunidad de la Universidad Nacional de la Patagonia bueno lo que tiene cuesta ser objetivo en eso por lo que acabas de señalar puede ser totalmente subjetivo puede ser totalmente apasionante bueno la carrera la carrera es apasionante tiene un acceso a un montón de información y capacidad de de cálculo y de trabajo y de producción que que bueno que son distintivas no digo que otras disciplinas no la tenga pero en esta en particular creo que son distintivas esa capacidad de anticiparse de predecir de anticipar el comportamiento de un sistema y hacer que haga lo que uno le gustaría para que trabaje por nosotros y mejore la calidad de vida de la gente de verdad es algo muy apasionante a mí me parece muy convocante hacer ese tipo de cosas y por eso me parece que aquel que tenga ese tipo de vocación ese tipo de expectativa de desarrollar su talento intelectual y sus destrezas físicas y manuales para poder desarrollar una tarea de esta naturaleza que en donde lo que uno hace es iniciar desde una idea enviaria elemental y convertirla en una realidad útil haciendo acompañando todo ese tipo todo ese proceso no es solitario por supuesto con colegas con con interdisciplina con algunas frustraciones vamos a ser honestos no es que todas las ideas son buenas algunas no funcionan y uno se tiene que sobreponer y seguir adelante y resolverlo igual bueno entonces en ese contexto si a uno le gustan esas cosas bueno sin duda se van a sentir una enorme satisfacción tanto en el transcurso de la carrera como cuando tengan que ejercer la demanda es bien clara también desde el punto de vista de la carrera creo que es importante hacer un análisis personal de cada uno de los potenciales alumnos de las carreras acerca de si efectivamente esto que yo le estoy contando respecto de de qué se va a tratar hacer una carrera de este tipo los convoca en algunos casos ese análisis no se hace y entonces uno busca otras motivaciones a veces de naturaleza económica o salariales y son legítimas por supuesto no las voy a poner en cuestión bajo ningún punto de vista pero si es importante que sepan que puede no ser suficiente que el hecho de que se pueda llegar a acceder a un sueldo distintivo en alguna determinada disciplina cualquiera sea esa disciplina no es suficiente para garantizar el buen desarrollo dentro de la carrera porque las carreras todas todas las carreras todas las que se cursan en un planeta entero tienen demandas intelectuales fuertes entonces uno tiene que sentir pasión por lo que hace porque cuando esas demandas sean muy fuertes y uno no sienta esa pasión pues bien ya no las va a atender y el resultado no va a ser el mejor entonces es importante que hagan ese análisis que se informen acerca de qué es lo que hace un técnico en petróleo de alguna manera esta charla permitió o intentó contar eso por supuesto hay más detalles que de la disposición de la comunidad si quieren escribirme o contactarme a través tuyo Facundo y necesiten alguna ampliación de información estoy a disposición pero bueno elíjanla en función de esa beta pasional que hace falta para hacer algo lo que sea siempre va a hacer falta ponerle mucho empeño porque esto es de alta calidad intelectual de alta demanda intelectual y eso significa un esfuerzo importante un esfuerzo que vamos a acompañar un esfuerzo que vamos a festejar cuando se corone con éxito pero el esfuerzo va a estar entonces es importante que uno lo elija porque verdaderamente le apasionan estas cosas de trabajar en una profesión en donde uno pone sus ideas al servicio de la solución de los problemas y eso es lo que hace un técnico eso es lo que hace un ingeniero y bueno si a uno le gusta eso bienvenidos están todos bienvenidos y sepan que va a ser imprescindible tener esa pasión porque cuando empiecen a cursar las materias de la carrera bueno tienen cosas que hay que dedicarle esfuerzo digamos no estoy diciendo que son inaccesibles ni nada por el estilo simplemente uno quiere un título de profesional de semiprofesional como es un técnico superior en petróleo como es un ingeniero o en otro momento podemos charlar de lo que es un licenciado en seguridad o lo que es un técnico en seguridad y bueno eso no viene automático eso viene como consecuencia de un esfuerzo personal familiar intelectual y físico importante demandante muy pero muy gratificante porque tampoco vamos a plantearlo como si se tratara de una penuria que uno tiene que cumplir para que me den un título no se disfruta cada paso pero entendiendo que es demandante y por lo tanto uno tiene que ponerle ganas pasión y mucha convicción de que eso es lo que quieren lograr que eso es lo que quieren ser que eso es lo que quieren obtener de la universidad y desempeñarse en esa rama para el futuro digamos lo que van a hacer en las próximas décadas de eso un poco se trata si eso los convoca pues bien estas carreras para ustedes bien vamos a hacer una aclaración mientras ha transcurrido el programa nosotros hemos estado poniendo los contactos así que los interesados en ir consultando y averiguando ya lo van a poder ir haciendo así que queremos Luis agradecerte por este tiempo que has dispensado para con nosotros y esta posibilidad de conversar y de ser parte del insitu del día de hoy bueno solo me gustaría usar 10 segundos para una pequeña aclaración que se dio al principio y después intenté resolverlo pero no se dio es que mi título de grado es el licenciado en física yo no soy ingeniero y me parece importante que bueno que no quede ese antecedente allí sin hacer ninguna categorización de envergadura de títulos sencillamente mi título es el de licenciado en física y y no soy ingeniero y por lo tanto me parece importante que la comunidad no trasciendan datos bueno que no sean fidedignos relacionados con el tema de los títulos porque ya han pasado más de una ocasión en la cual luego por un desliz de esta naturaleza o por dejarlo pasar sin mayores trascendencias después se utiliza como argumento en algún en algún debate más serio o si se quiere más complejo en el cual uno termina siendo bueno quedando con algún tipo de ostentación de título que no corresponde o cosas así que antes de eso me gustaría salvar esa situación está muy bien igualmente en el Zócalo ha salido bien así que no hay ah bueno bueno muchas gracias Luis por por este bueno Facundo gracias a todos estamos en contacto será hasta la próxima muy bien de esta manera cerramos nuestro in situ del día de hoy nosotros nos encontramos dentro de 7 días Dios mediante nuevamente a través de nuestras redes sociales y a través del canal 2 caleta videocable y de todas las señales que nos acompañan en la transmisión durante toda la semana buena semana para todos Chau 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 Gracias.